¿Estáis listos chicos? ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Ajúrate! ¡Sí! ¡Sí! Él vive en la piña debajo del mar Jope con pa Un poco amarillo absorbe sin mar Jope con pa El mejor amigo que puede entender Jope con pa Igual que a los tres de sus puede flotar Jope con pa Jala la 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 Jala la 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 Jala la 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 Jope con pa Ya llegó Jala la 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 Jame la Jame la